Ecomedios. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre. O escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Quienes habla, Arturo Curatola, le da la bienvenida a nuestro programa Italianos y sus negocios. Este es el programa de la Cámara Italiana de Comercio que está producido y dirigido por el personal de la Cámara y que trabaja diariamente para nosotros. Y fíjese cómo será que la conducción está realizada por el literato y economista Francisco Tossi. ¿Estás ahí, Francisco? Buenas tardes, oyentes. Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo estás? Sí, soy Francisco Tossi. Aquí estoy. Como tantos programas, ya son como casi 123. Casi digo porque todavía lo terminó, porque recién empieza. Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Vamos a tener hoy a Gianpaolo Scarton de la empresa BioArs, un bioquímico italiano que nos va a contar su experiencia de 20 años comandando una empresa realmente algo muy, muy interesante y además de gran actualidad. Y luego en el cierre, Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. ¿Querés decir algo de la Cámara de Comercio, Arturo? Sí, previamente quiero darle la bienvenida, nada más y nada menos, que a Gerardo Zubirada, que viene repuesto del COVID-19. ¿Es inmune ahora? Bueno, Gerardo está ahí trabajando ya, así que lo tenemos en los controles y nos sentimos muy contentos que participe con nosotros. Arturo, él ya es inmune ahora. No es inmune. Bueno, perfecto. Bueno, feliz de él que le puede decir. Bueno, hablamos algo de la Cámara. Digamos que nuestra Cámara italiana es la más vieja del mundo. El mundo tiene 137 años, la más vieja del mundo, dentro de la red de Cámaras italianas, que forma parte de 81 cámaras en nada más y nada menos que en 57 países. Los socios de la Cámara nuestra, acá en Argentina, tienen acceso a las demás cámaras italianas en el mundo. O sea que significa, digamos, un puesto de negocio muy importante donde podemos relacionarnos de una manera u otra con los distintos países del mundo. Y que además formamos parte de la Eurocámara, que son las cámaras, solamente las cámaras europeas, de las cuales la presidencia hoy en día es la de nuestro presidente, Giorgio Aliata de Monterreales, que también tiene la presidencia de la Eurocámara. Yo creo que tenemos que darle, bueno, la bienvenida a Jean Paolo Scarton. Es un hombre muy especial. Él nos va a contar la historia de cómo compra una empresa en Argentina en un momento muy similar a esto, cuando la empresa de origen italiano se va para Italia y él queda pataleando en el aire, pero dice, yo no me voy. Primero no se va porque la mujer es argentina y no se va a ir. Pero de cualquier manera, por su espíritu emprendedor y además con su familia, fortalecido con sus conocimientos realmente como un biólogo molecular que es, bueno, adelante voy a seguir peleando. ¿No te parece que es un modelo muy especial de Jean Paolo Scarton? Mira, es muy interesante. Le damos la bienvenida. ¿Estás Jean Paolo con nosotros? No, todavía no está en el aire, pero entonces déjame comentar esto, que él tiene 23 años de experiencia de Argentina y yo creo que a lo largo de la entrevista nos va a contar algo que me parece muy propio de un analista tan fino de la realidad biológica como es él, pero esta vez sobre el tejido social. Algo como, y yo lo puedo decir como emblema que la Argentina te da oportunidades y te da palazos al mismo tiempo. No sé si vos lo compartís, Arturo. Yo comparto que es un país que te da revancha, pero a veces no sabemos de qué. Nos pegan tantos palos, pero al final revancha te da. O sea, los que hemos vivido muchos años en este país y hemos soportado los embates de la economía argentina, sabemos que esto no es un país normal, es un país absolutamente anormal. Por eso cuando vienen los italianos dicen, y ustedes me cambian la regla. Y yo les digo, nunca le cambiamos la regla. Las reglas no existen, porque aquí en Argentina no ha existido nunca la regla. Por eso un empresario hoy es pobre, mañana es rico y viceversa. Entonces hay que tener una cintura y una posibilidad analítica de la situación argentina que es muy difícil. Además, sabemos todos bien lo que estamos viviendo hoy en día y que es parte de esa historia que estamos sobreviviendo. Pero, reitero, es un país que da revancha. Nosotros transmitimos siempre optimismo, ¿no te parece, Francisco? Mirá, transmitimos optimismo y de alguna manera hablando con Jean Paulo, que ya está en el aire y ya lo saludamos, él también nos va a transmitir algo que yo creo que entre las malas y las buenas termina siendo positivo. Buenas tardes, Jean Paulo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, Francisco. Muchas gracias por invitarme. Hola, Arturos. ¿Cómo estás, Jean Paulo? Encantado de estar con ustedes. Bien, bien. Acá en Cerrados, pero bien. Jean Paulo, ¿sabés lo que pensábamos antes? Si bien vos has venido ya al programa, pero bueno, un poco la audiencia se renueva porque ahora estamos con tantos amigos también en la provincia de Buenos Aires que nos escuchan el viernes, el domingo, y es interesante mostrar tu experiencia de vida a partir, creo que fue el año 1997 cuando arribaste a la Argentina y a dónde estás ahora, antes de hablar, digamos, de la situación presente. Contanos tu vivencia, Jean Paulo. Bueno, yo llegué a Argentina en 1997, tenía que estar más o menos seis meses, no más de seis meses. Recuerdo un país increíblemente dinámico, vivo, recuerdo muy fuerte la vida nocturna que había en Buenos Aires y, bueno, tenía también una edad muy linda que me acompañaba dentro de esta ciudad muy divertida. En el trabajo yo me ocupaba de abrir branch office por algunas multinacionales, principalmente eran multinacionales con sede centrales en Italia, entonces había tenido experiencias en Corea, en Alemania, en España, en países, bueno, donde todo era bastante más fácil en la organización, en abrir una empresa. Recuerdo que el primer gran obstáculo era alquilar una casa, para alquilar una casa se necesitaban garantías locales, yo no la tenía. Entonces, el primer impacto fue de encontrar grandes dificultades que todas se resolvían, a una a una se resolvían. La experiencia que tuve es aprender a resolver problemas. Mientras mi anterior experiencia era aprender a desarrollar, a crear, tuve que aprender a resolver problemas. Los seis meses después se transformaron y otros seis meses, debiendo al problema, y después se transformaron en un año, ya que la economía de Argentina, en el 99... Empezaba la recesión. Empezaba la recesión. Entonces, la empresa de allá confiaba mucho en mí, me preguntaron si quería quedarme. Y, bueno, tenía pocas opciones porque también había encontrado una persona que después se transformó en mi mujer. Entonces, el quedarme empezaba a tener un mayor sentido también en el lado humano. Claro, tenía muchos bonos. Sí, exacto. Entonces, también había otra historia que es viajar mucho, por muchos años, muy cansadores. Y Argentina tenía una característica para mí muy buena, que me acordaba muchísimo mi país cuando yo era chico. La idiosincrasia que encontré en Argentina era la idiosincrasia de mi padre y mi madre. Claro, vos decís un poco de tu pueblo. Esatto. Cioè, el modo de hacer, el modo de comer pasta. Yo pasta la como en Argentina, la como en Italia. La relación de amistad, la relación... Qué fácil entrar en relación humana con los clientes, con las personas. Entonces, era muy similar al mi país. Entonces, me encontré literalmente cómodo. Y después, hay visto un gran cambio en el 2001, cuando hay visto la gran devaluación. La gran explosión del 2001-2002. Es exactamente. Entonces, yo me encontré en una situación que a veces era drammática y divertida. Cómo explicarle al dueño de la empresa la 70 moneta, más o menos, si recuerdo bien, era 50, 70 moneta distinta, 13 moneta diferente. Y explicarle el federal, el Patacón, el Tuco 1, el Evita, la Bocanova. Y en el Consejo, yo recuerdo un Consejo de Administración de la empresa con 20 socios, y yo en el medio, que intentaba explicar esto. Y la verdad era divertido, fácil, difícil, pero yo usé un ejemplo que después tomó directamente la cabeza de la persona. Que eran, en el 1975, en Italia, nosotros tuvimos 835 tipos distintos de mini-cheque eran. Y emitidos por 60 bancos distintos. Entonces, esto no era una novedad para los italianos. Cioè, había una capacidad mentale, excepto que había dos personas en el norte de Europa, que era muy complicado hacerlo entender, pero bueno, al final se adaptaron, como siempre. Y la verdad es que la empresa me dio la orden de cerrarla. Me dijeron, mira, cerramos todo y te vas en Bélgica. Bueno, me compré la empresa. Nel medio de un desastre... Con un gran riesgo, Gianpaulo, porque en ese momento comparse la empresa era una gran incertidumbre. Tomar la decisión de tu vida, de quedarte, de apostar todo. Cioè, apostar todo significa que yo renuncie a mi trabajo, que era muy bien remunerado, de apostar todo a mi capacidad en un país que en el 2002 no sabíamos dónde iba caminando. Y vos nunca antes habías pensado en quedarte con la empresa o fundar una empresa, o sí, o ya lo venías pensando. No, ya venía pensándolo. Yo vengo de una familia de pequeños comerciantes. Cioè, todo en mi familia, ninguno trabajó en el Estado. Y al no trabajar en el Estado y tener tu capacidad propia de generar tu recurso económico para vos y tu familia, vos ya creces con este tipo de mentalidad. Entonces, estás acostumbrado a afrontar la dificultad como un hecho normal. Si no estás acostumbrado a esto, es imposible ser emprendedores. O sea, que acá te encontraste con un gran desafío. Exacto. Me encontré con el desafío de construir mi vida, que ya tenía 37 años, se recuerdo, 40 años. Construir tu vida en una nación completamente distinta. Yo recuerdo muchos italianos que había en esta época, que trabajaban por multinacionales, por grandes empresas, etc. Y todos se fueron. Entonces, cada vez mi amigo italiano, o brasileño, o donde eran, se regresaba en casa. Porque en el 2001 fue también, no tanto y no solo el despido de la familia de Argentina, que se iban al aeropuerto. Yo recuerdo gente que se abrazaban y lloraban. Era también el salir de la persona, del extranjero que había venido a Argentina y se había empezado a crear afecto, su vida, su casa, todo. Entonces fue un desenlace casi dramático. Y cada vez me encontré más solo. Entonces, en el encontrarse más solo tiene una única alternativa, pelear para obtener lo que uno quiere. Claro. Entonces, hay una frase que siempre dice mi director de administración de la empresa. Dice, Argentina te permite crecer donde vos quieres, pero ¿dónde vos quieres arriesgarla? O sea, donde vos quieres arriesgarla, Argentina te permite crecerla. Y esta frase la tengo siempre en la cabeza. O sea, crecer cada vez implica tener mayor riesgo. Más crece, más riesgo. Más crece, más riesgo. Entonces, es la capacidad de autolimitarse o no. Esa es la condición en la cual en estos 20 años de actividad, 22 años de actividad en Argentina, siempre tuve esta sensación. Nunca se fue de mí la condición que más crezco y más riesgo tengo. Es difícil encontrar el punto de equilibrio, ¿no? Sí, un poco. Yo pienso que el punto de equilibrio lo tenemos dentro nosotros mismos. Es la capacidad que tenemos de medirnos. Muy bien. Como vos vas en la universidad, en la escuela, si vos no te mides, nunca vas a tener progreso. Entonces, te tienes que medir en continuación, a tener esta tu capacidad de saber dónde quieres llegar. Y en esto, Argentina es muy engañosa. Es muy engañosa porque, sí. ¿Por qué no nos contás brevemente ahora a dónde llegaste y qué hace la empresa? Dijo cuánto pagó la empresa, ¿no? Sí, la pagué cuánto menos hoy sería la mitad de un valor de una Fiat 500. ¿De una...? La mitad de... Del valor de una Fiat 500. Una Fiat 500, correcto. Sí, la mitad de un auto. La mitad de un auto normal. Correcto. Eran cuatro meses, seis meses mi sueldo de aquel entonces. Claro. Correcto. Contanos un poco, Jean Pablo, ahora en qué está la empresa y qué produce, así la audiencia lo conoce mejor. Bueno, nosotros somos una empresa de biotecnología y yo lo que intenté hacer en mi trabajo en Argentina fue llevar tecnologías nuevas y no era importante saber si y cuánto grande el mercado iba a tener. Para mí era importante cuánto podía beneficiar la persona, el enfermo. Entonces, la estructura de la salud de Argentina es muy compleja porque vamos de un sistema totalmente privado, con seguro privado, al sistema completamente público, en el cual la persona está dividida entre los dos sistemas. Por lo tanto, introducir nueva tecnología tiene que decidir también a qué población quiere ofrecer esto. Te hago un ejemplo. Una de las últimas que traemos es la parte de oncogenética. Es decir, encontrar en tumores cuáles son los genes mudados para definir exactamente qué tipo de fármaco es efectivo por estas mutaciones y lo que no es efectivo. Entonces, hoy esto se puede hacer en 90 minutos con un aparato que es un poco más grande que una computadora. ¿De una? De una computadora. ¿De una computadora? Mientras hace seis meses, perdón, seis años atrás, este laboratorio era una inversión de 2 millones de dólares, hoy hacer este tipo de análisis es una inversión casi gratis. Es una pequeña, pero muy pequeña inversión. Y esto permite definir el estado genético de la persona que tiene este tipo de enfermedades y saber si los fármacos que hay a disposición hoy funcionan o no funcionan. Y el último paso importante que hicimos fue en marzo de este año. Nuestra empresa fue la primera empresa a importar PCR para coronavirus en Argentina. Ah, para los test. Para los test, exactamente. Fuimos la primera empresa a importar test serológico. Fuimos la primera empresa a ser registradas en AMAT con este producto. Y hoy, bueno, somos una de las empresas de referencia en términos de calidad en Argentina. Nuestro producto viene exclusivamente de Italia y de España. Son todos certificados. Uno de los cuales tiene un certificado de calidad emitido del Ministerio de Salud Pública Italiana, y estoy aconsejando a todos los laboratorios que hacen COVID de utilizar este producto. Entonces, bueno, estamos evolucionando como empresa. Hoy, ser una empresa biotecnológica es un gran desafío. Todo el mundo me pide consejos, informaciones, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Entonces, estoy uniendo mi pasión profesional, que es la genética, soy genetista, con mis actividades empresariales. Entonces, me considero una persona muy afortunada en la vida, por haber unido mi pasión de universidad con mi profesión. Y, Jean Pablo, ¿y vos considerás entonces ahora la empresa está en pleno crecimiento y has hecho un camino en estos 18 años maravilloso entonces? Sí, hasta ahora sí. Siempre uno cruza los dedos, ¿no? Por supuesto. Repito, yo amo estos países, lo amo profundamente. Lo amo porque tengo distintas pasiones. Una es la fotografía. La fotografía. Exacto. Entonces, girar para este enorme continente, casi un continente en Argentina, viendo lugares como Catamarca, como Salta, como... Como los esteros de Iberá. Como los esteros de Iberá, correcto. Es un sueño, es un paraíso terrestre. Y, además, dentro de este paraíso terrestre, podemos también desarrollar nuestra actividad empresarial o científica, lo que sea. Pero, te puedo decir, en la vida, sí, estoy contento, estoy contento de lo que hago. ¿Qué parte del país estás abarcando para la venta, Jean Pablo? ¿Cómo? ¿Qué parte del país estás vendiendo? ¿Qué provincia? No, un poco en todo. Un poco en todo el país. Excepto, sinceramente, no voy en la provincia que no pagan. Hay un problema, que cuando yo te hablé de los 13 bonos, los 50, valores a trocar, porque así se llamaba, valores para trocar, están apareciendo de vuelta. Hay alguna provincia que está saliendo con letras, con bonos. Entonces, allá, en este momento, no nos estamos presentando. ¿Cuántas personas tenés actualmente, Jean Pablo? 40, alrededor de 45 personas. O sea, que vos empezaste el primer día vos solito, con tu voluntad y tu empuje, y hoy tenés 45 personas, más seguramente los lugares de distribución de terceros, ¿no? Sí, exacto. Está bien, ¿no? Tenemos 45 personas. ¿Cuánto facturaste el primer mes allá por el 2001? El primer mes, mira, te digo una cosa. El primer mes me costó una fortuna, porque la primera factura que yo emití dentro de mi empresa fue a un laboratorio, que no voy a decir el nombre. Mejor. Exactamente. Por una bioquímica, que sí de esto puedo decir nombre, porque después se transformó en mi mujer. Ah, la primera factura fue la más cara en mi vida. San Pablo, te vamos a agradecer mucho, pero tenemos que ir al corte de la publicidad y las noticias, así que esperamos tenerte prontamente en el programa y te damos un gracias sonoro, porque es una historia que yo creo que nos hace bien y que seguramente le ha interesado mucho a la audiencia. No, demuestra el empuje, demuestra el empuje de un italiano para salir adelante con toda la fuerza de un empresario que, como él dijo, tenía el ADN ya de empresa, porque toda su familia no era sino empresario, emprendedor, hacer cosas, ¿no? Bueno, vamos al corte, su vida. Gracias, San Pablo Escartón, accionista y presidente de Biohars. Un abrazo, San Pablo. Muchas gracias. Éxitos, ¿eh? Saludos a todos. Gracias. Saludos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros, nos pone a prueba, demostrémosle que sabemos cómo responderle. Lavarse las manos frecuentemente y usar el barbijo casero cuando salimos y en el trabajo. Uso correcto del barbijo casero y mantener dos metros de distancia de los demás. Mantener distancia de dos metros de los demás y desinfectar las superficies de casa. Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. Usa el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo. Por el optimismo. Por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Bueno, como ustedes saben, nosotros estamos transmitiendo cada uno en su casa, por lo cual hay cierta descoordinación, pero gracias a Gerardo que nos va armando la cosa para que podamos no sobreponernos entre nosotros. Ahí me decía recién Francisco, agarrá la batuta que tenés buena salida, me dice. Bueno, esa es la realidad. Bueno, vamos a decir cosas buenas. Porque nosotros sumamos siempre todos los días el optimismo. Sabemos que están pasando un montón de cosas desagradables en el mundo, en nuestro país. Hay situaciones de todo tipo. Entonces, tenemos que ir viendo quién es el que está bien. Porque el que está bien, no solamente podemos imitarlo, sino podemos ver alrededor de él qué está sucediendo, cómo también está armándonos nosotros. Por ejemplo, la construcción creció a venta de insumos. Digamos que en junio aumentó el 27% y en el año ya va el 13%. Por lo cual, julio y agosto fue todavía en crecimiento. Y hay planes de crecimiento por crédito que el gobierno dará próximamente por el plan Procrear, tanto para refacciones y demás. Pero hay otros negocios también. Por ejemplo, hay una empresa argentina que se llama Carestino, que es una marca argentina de accesorios para bebés y niños, que lleva nada más que 6 años en el mercado local. Pero pese a ello, se ya se internacionalizó e invierte los 500 mil dólares desde la Argentina, ¿a dónde? En Perú. Es una marca de accesorios para bebés y niños y tiene 35 puntos de venta en el país entre tiendas propias y revendedores. Por lo que vemos, también hay gente que le va muy bien. Bueno, por ejemplo, Coto. Ustedes conocen bien a Coto porque es un mercado o supermercado muy conocido. Se alió con Mercado Libre para reforzar su plan anti-COVID. Cobrará con el código QR de Mercado Pago en sumar de 120 locales. El 60% de las transacciones con el celular se da en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, donde la cadena tiene una participación del mercado del 35%. Digamos que tiene 120 locales, son los que tiene Coto. Trabaja nada más y nada menos que 20 mil personas. Y 60% de los productos se hacen con su lugar en el Gran Buenos Aires y en Buenos Aires. El jefe de la cadena es el 35% en el área metropolitana. Como veo, hay gente que ustedes ve que está bien, o sea, van adelante. Y como para planes de futuro, también tenemos un premio innovador que está haciendo Ternium y Expo Agro. Es la séptima edición del premio Ternium Expo Agro a la innovación agroindustrial, con el objetivo de promover y estimular el desarrollo de tecnología de origen nacional y extranjero de la maquinaria agrícola. Esto lo está haciendo también, digamos, como para potenciar la competitividad internacional. Esto lo está haciendo en colaboración con la Sociedad Alemana de Agricultura. Bueno, digamos que la empresa Techin está interesada y son ellos los que dirigen esto y uno puede buscarlo porque el proyecto de innovación está disponible hasta el 30 de septiembre de este año. Digamos también que hay algunas situaciones, por ejemplo, la parte náutica que está en crisis. Pero no crisis solamente para la construcción, sino que hay muchos barcos hundidos, mantenimiento postergado, reclamos para volver a navegar. Hemos tenido casos muy concretos, bueno, de Remero, que le han hecho la multa y demás, pero también hay que pensar que en estos tiempos la cantidad de embarcaciones que están quietas, algunas tienen alguna fisura y se hunden algunas parcialmente, otras tal, por lo cual es una, digamos, una crisis en el mercado náutico, pero que se está poniendo, empezando a poner de pie. De poco a poco también las cosas se van haciendo y se van reponiendo. No pensemos que siempre el fin está permanente, también está el momento, digamos, de empezar a repuntar. Fíjese que WADE lanza la primera expo online universitaria. Pueden saber que la Universidad de la Empresa es un pionero en lo que es lo empresarial y permitirá recorrer stands virtuales, conocer las carreras de esta casa de estudios, participar de charlas con docentes, asesorarse al inicio de las carreras. Todo esto estará disponible a las 24 horas del día. Se pueden, digamos, informar en expo WADE, arroba WADE, eduar. Me parece que tenemos que apuntar un poquito también para nosotros por la WADE. ¿Qué te parece, Francisco? Me parece perfecto potenciar la educación y además potenciar la difusión de tantos acontecimientos digitales cuando en unos minutos nos va a contar Claudio Farábola. También nosotros en la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina estamos haciendo distintos eventos digitales, algunos por nuestra cuenta y otros en conjunto con otras instituciones. Aprovecho para darles el teléfono de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, 4816-5900 y también un WhatsApp, 11-404-70916. Y también, si me permitís, Arturo, hacer un pequeño comentario sobre cosas que están pasando en Italia. El euro está muy fortalecido frente al dólar. Nosotros antes lo decíamos todos los días del programa y vamos a seguir con esta práctica porque lo habíamos dejado en 1-11, 1-12 y ahora está 1-18. Y el spread que marca el riesgo sobre los títulos alemanes, que normalmente se considera que el riesgo es bajo cuando está abajo de 200, está en 146,9. Es decir, todavía parece haber una cierta estabilidad. Pero hay cosas interesantes. Desde el lunes 24 de agosto se inician los test a docentes y personal para, en la segunda semana de septiembre, abrir los colegios y las universidades. Tené presente, Arturo, que en Italia se han hecho hasta ahora, hasta el día de ayer, 8 millones de test. Nosotros acá tenemos más o menos un millón, ¿no? Y son el 50% más de población. Es decir, se ha hecho un trabajo muy importante de relevamiento para permitir la circulación de la población sana. Y han ocurrido cosas bastante inesperadas. Por ejemplo, en los últimos tres siglos es el año este en donde se observan en los relevamientos aéreos la mayor cantidad de bosques en Italia. Bosques. Por otro lado, también otro efecto de estas prolongadas situaciones de cuarentena es que el smart working, que llegó para quedarse, que se llama laboro ágile en Italia, está generando un problema inmobiliario porque hay una baja importante del valor de los alquileres en las grandes ciudades cerca de las zonas bancarias, financieras, de seguros. Y por otro lado, en el sentido inverso, hay distintos grupos ya que están proponiendo una mejor situación fiscal a los jubilados, distintos grupos bancarios que están haciendo ofertas combo y en particular se destacan Portugal y Grecia. ¿Sabés cuánto es el impuesto único flat que hay en Grecia para los jubilados, Arturo? No, a ver. 7%. Bueno, claro, así cualquiera se jubila y va a vivir a Grecia, ¿no? Claro, pero es interesante como es cierto que el efecto del virus ha generado reacciones diferentes en diferentes países, algunos con mayores cierres prolongados, otros con cierres por menor tiempo, pero a su vez con limitaciones y daños o efectos en la economía. Y la verdad que en Italia simplemente quería mostrar un caso porque ha habido en los últimos días una gran polémica en algunos diarios e inclusive en algunos directivos de universidades y personas especializadas en estadística que han hecho este simple cálculo, que yo ahora lo voy a decir para Italia, pero cualquiera lo puede hacer para Argentina y evaluar un poco la situación. En Italia hasta el día de ayer hubo 256.000 casos, 205.000 recuperados, 35.000 muertos, sobre todo en la primera parte de la pandemia. Y en tránsito, es decir, que no están recuperados, pero tampoco están fallecidos, 16.000. Aproximadamente los contagiados por día son entre 800 y 900, con lo cual 16.000 más o menos cierran con 15 días de tránsito de la morbilidad. Es un cálculo muy interesante que se está haciendo de manera muy frecuente en distintos países. Así que, ¿qué te parece esa noticia, Arturo? Bueno, las noticias son alentadoras porque obviamente se va dejando atrás la pandemia y la gente se va recuperando. Sabemos que la economía... Esto es como, viste, cuando se frena en una autopista todos los automóviles. Cuando arrancan, arrancan todos a 100 kilómetros. Empieza el primero y así lentamente se va poniendo en movimiento. Y eso es lo que va a pasar con la economía argentina. Pero digamos, ya que hablamos de economía, Córdoba es la mayor productora de lácteos, maní y maíz de la Argentina, con más de 1.500 industrias. Bueno, y ya está parándose para exportar a distintos otros países. Por ejemplo, el 10% del aporte de Córdoba al PBI nacional va a Malasia, Rusia y Filipinas. Y ya hay otros países con mayor demanda. Son 130 la cantidad de países a los que se envían productos córdobeses, tanto primarios como elaborados. Si bien hemos tenido problemas estos días en Europa con el tema del citrus, con la famosa mancha negra, pero supongo que habrá otros mercados que no serán tan, no sé si tan sutiles o tan exigentes. Porque la mancha negra no ataca al ser humano, sino que es una cuestión de presencia nada más. Bueno, eso ha hecho que se ha tenido que retraer y todavía están ahí navegando la cantidad de containers con naranja. Pero digamos que el grupo Bahía Energía pondrá en marcha la nueva planta de producción de glicerina refinada. Está ubicada en el parque industrial Comirza de la ciudad de Ramallo. Un producto que se destinará casi totalmente al mercado de exportación. La compañía informó que la nueva planta de su empresa, Bojagro, demandó una inversión de 1.600 millones de pesos y tendrá una capacidad de producción de 50 toneladas. Digamos que en todo esto tenemos los cambios que se están produciendo en la Argentina, son realmente importantes, ¿no es cierto? Si vemos, por ejemplo, en la parte tecnológica de salud. Bueno, como sabemos ahora, esto del médico consultado por internet se ha vuelto casi, casi normal. Porque uno no va al hospital o al sanatorio, donde va, si tiene la posibilidad de conectarse con el médico. Y hay varios sitios. Uno es Llamando al Doctor. Y es una firma nacida en 2016 en una incubadora tecnológica de Sudchales, Santa Fe. Fue fundada en Rosario. Y DOC también otras, DOC24, estima cerrar el año con una facturación de ¿cuánto? 3 millones de dólares. Fíjate vos qué interesante, ¿no? Y esto no hay que estar en Buenos Aires para ello. Son distintos centros de la Argentina. Desde COVER, estiman que en la etapa post-COVID, el 90% de las autorizaciones se gestionará online. Dice que existe una oportunidad para que las empresas que quieran dedicar la tecnología a su proceso están a mano para todo el tema salud. O sea, tenemos oportunidades permanentes, ¿no? O sea, digamos que los cambios son realmente impensados, pero bueno, cada uno tendrá que buscar su lugar como para, digamos, como para entender que tiene que cambiar. También la parte agroindustrial, digamos, en el núcleo de la economía global, digamos que ya se ha visto fortalecido, muy importante. El consumo de alimentos se incrementó por encima de los niveles que estaban hace 10 años atrás. Pero ahora, excepcionalmente, los bienes alimenticios han tenido el 30% al 40% de crecimiento respecto a lo usual de 3 de 10 años atrás. Estados Unidos, en primer lugar, ha respaldado su producción agroalimentaria. Encabezado por un programa de asistencia financiera de nada más y nada menos que 19.000 millones de dólares que lanzó hace pocos días. La Unión Europea también aportó para este sector 30.000 millones de euros. Es muy difícil, nosotros tenemos que competir con semejantes inversiones, pero la Argentina tendrá siempre la posibilidad de la bendición de Dios y de sus tierras como para seguir creciendo, y creo que se va a hacer. Así que, por ejemplo... Estamos... Terminar, disculpame, pero estamos teniendo a Claudio en el aire, así que terminar la noticia que es muy interesante. No, está bien. Digamos que los productos consumidos de tipo agrícola los más baratos son los cereales y los más costosos son los vinos, carnes y lácteos. Bueno, démosle la bienvenida a Claudio Faraura, secretario general de la Cámara Italiana de la República Argentina y de la Eurocámara. Claudio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes a Arturo y a Francisco. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué nos podés contar del noticiero tan lindo, notieventos que hemos en realidad inaugurado la semana pasada? Pero lo vamos mejorando, ¿verdad? Primero le pediría a todos los oyentes que se armen de birome y un papel, porque tenemos una novedad, tenemos un email, digamos, específico del programa de radio, por si quieren darnos indicaciones, sugerencias sobre temas de negocio, que quieren que desarrollemos, etc. Así que, si me permiten, lo voy a decir. ¿Qué tal con el papelito? Dale un segundo. No, no, esperá un segundito que le hacemos también, que tome nota, porque ahí estamos hablando, que tenemos oyente en la zona centro de la provincia de Buenos Aires, a través de Lobos, y también en la zona de Tandil, llegando a Cáscara y a Mar del Plata. Entonces, digámosle que el 011-4816-5900 es el teléfono de la Cámara, que lo van a atender permanentemente en los horarios normales, ¿no? Ahora sí, todo tuyo, Claudio. Entonces, el email nuevo es programaradio, así sencillo, arroba cciarg.com.ar O sea, programaradio, arroba cc, que es Cámara Comercio, iar, italiana en la Argentina, y cciarg.com.ar Exactamente. Esto es nuevo, recién está activado. Hemos creído importante para que los, porque muchos oyentes han llamado y nos han dicho dónde podemos escribir, y esto es más, digamos, es más interesante porque tenemos que tener información directa, preguntas, solicitudes, intereses, etcétera, etcétera. Además, por supuesto, de nuestro sitio general, que es www.ccibaires.com.ar Pero bueno, pasando a las noticias, la agenda de esta semana, como estaban citando, hoy justo salió fresco, fresco, el segundo número de nuestra agenda semanal, que seguramente todos los oyentes habrán recibido, y si no, la pueden conseguir directamente en el sitio. Bueno, el día 21, tenemos un webinar, como se dice ahora, interesante un poco para abrirnos la cabeza, es directamente del responsable de mercados emergentes del Banco Suizo UBS, desde Nueva York. Que es uno de los primeros bancos de Suiza, ¿no? Exactamente, y un webinar internacional, a nivel mundial. Para nosotros es importante porque el doctor Koczorski, complicado el apellido, gracias a la Cámara Suiza y Eurocámara, nos hablará sobre el tema de la reactivación económica y las elecciones en Estados Unidos. Como todos sabemos, lo que pasa allá arriba nos toca mucho, tanto en Europa, cuanto en Sudamérica, así que es un tema muy relevante, y muchas veces uno está en tema muy cotidiano y no ve estas cosas que por ahí son de mediano a largo plazo, pero que tienen un impacto directo en nuestro sistema económico y productivo. Así que eso... Claudio, ¿este evento es solamente para socios o para cualquiera? No, este evento es abierto, es para los socios de la Cámara de Comercio Italiana, para los socios, obviamente, de la Cámara Suiza y de Eurocámara, o sea, de las 16 Cámara Bilaterales. O sea, es exclusivo para socios, entonces. Sí, sí, igual, digamos, somos un montón, porque somos casi 5.600 empresas, así que con todo su personal... No, 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 está bien, pero es para saber, hacer saber a las personas, que, bueno, los que lo van a escuchar el viernes y el domingo, ya por ahí es un poco tarde, pero para el próximo, saber que, bueno, se pueden inscribir. ¿Ya está habilitada la categoría de socio digital? Bueno, formalmente, desde el próximo consejo directivo, que tendremos la próxima semana, el día 26, tenemos ya varias empresas, digamos, que nos han contactado desde la provincia de Buenos Aires, interesada a entrar en esta nueva categoría, que les puede permitir a las empresas PYME de acceder, digamos, a los servicios de la Cámara, pero de manera remota, siendo que están lejos, digamos, más de 100 kilómetros de Buenos Aires. Otro tema interesante, el día 26, siempre la próxima semana, esto hablando un poco de temas domésticos, tendremos un webinar con el doctor Matías Tombolini, que es el vicepresidente del Banco Nación, y hablaremos fundamentalmente del tema de la reactivisión y un tema muy importante, las herramientas financieras para las PYME. Arturo estaba citando las baterías de, digamos, el tamaño de financiamiento que pone a disposición la Comisión Europea, que además quiero detallar una cosa, por primera vez en la historia se indeudó la Unión Europea por sus países. Esto es un paso gigante en la constitución de la Unión Europea. Así que, bueno, Matías Tombolini nos hablará de eso, y por último tema, el día 27, por la mañana 10 y 30, tendremos la nueva edición del ciclo actualización, ciclo tributario, que lo maneja el estudio Mazars Unión y Asociados, también es para socios de la Cámara. Bueno, hay muchísimas actualizaciones, muchísimos temas de ciclo tributario. Eso podemos ampliar un poquito, porque efectivamente es un ciclo que está hace varios años, es en general el último jueves de cada mes o viernes, y lo que tiene como propósito es intercambiar con los interesados todas las novedades tributarias, fiscales en general, aduaneras, también previsionales, que tengan que ver con las empresas, que como saben, evidentemente, eso es un campo muy, muy relevante. Y tanto Gustavo Pena como si viene otro socio, ellos en la misma reunión comentan las novedades, dejan material y también responden preguntas específicas sobre temas puntuales que tengan que ver, por supuesto, con las cuestiones que se han tratado en el temario. Así que te diría que eso es una cosa muy, por lo menos, con mucho beneplácito lo ven los socios de la Cámara. Sí, la verdad que... Mirá, Francisco, quisiera agregar que, digamos, que sea después el socio externo, el socio virtual o el socio online. ¿Puede acceder a estos beneficios? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Un cambio importante, y esto es relevante para nosotros, un cambio importante en nuestra actividad que desde la vuelta, cuando la estructura volverá operativa, digamos, desde su oficina, todos los servicios de la Cámara tendrán, digamos, la posibilidad de ser fluidos, digamos, desde manera presencial o de manera a distancia, digamos, digital. Este es un salto importante, es un... La Cámara realizará una inversión importante a nivel tecnológico para poder permitir que todas las empresas puedan participar también a distancia. Esto, digamos, es un gran desafío, pero es una enseñanza seguramente que nos ha dejado este periodo de pandemia, así que lo queremos aprovechar y explotar y permitir en este caso, por ejemplo, a las empresas que viven, que están muy lejanas, que están de Buenos Aires y que les cuesta venir, de poder acceder como si estuviésemos cercanos. Bueno, este... Una pregunta, Claudio, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de consulta gratuita con el experto? Bueno, lo que está pasando es esto, muchas veces nosotros generamos, anteriormente generaba un momento de encuentro físico donde las empresas, los empresarios podían evacuar preguntas o dudas. En este momento, la distancia ha hecho que la Cámara y sus empresas se pusieran a disposición de todos, digamos, y es muy sencillo, el que esté interesado en algún... resolver algún problema técnico específico en aduana, legales, administrativo, contable, de importación, alcanza con que escriba a la Cámara de Comercio, a nuestro email, generalcesibaires.com.ar y pregunte de poder tener una charla de acercamiento con uno de nuestros 20 expertos, digamos, que tenemos, tenemos también licitaciones internacionales públicas, tenemos tema de propiedad intelectual, tenemos legales, de todo, digamos, así que... Si le agregamos uno que se hizo socio hoy, hoy se agregó la Sociedad de Garantía Recíproca, también, Pimeaval, que va a asesorar cómo son las garantías, o sea, estamos creyendo un plantel bastante importante de socios, digamos, expertos, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Tenemos también empresas de, digamos, de minería de datos, de informaciones comerciales, como, por ejemplo, también, nos dice, etcétera, es relevante, digamos. Esto permite, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas de poder acceder a información y a profesionales de primerísima línea que normalmente, digamos, son accesibles para las grandes empresas, digamos. Este es un beneficio que la Cámara y que sus socios proveen a sus socios. Nosotros llamamos esta actividad de socio a socio. Claro, es interesante esto de la garantía recíproca que estaba diciendo Arturo, porque, bueno, hay varias de estas sociedades, pero esta es una sociedad importante, y muchas personas, y sobre todo Pime, que podrían acceder a los beneficios de tener, justamente, la garantía de la sociedad de garantía recíproca, que para eso está, no lo hacen, porque hay a veces desconocimiento o temor o de alguna manera desconfianza ante herramientas que, bueno, se prefieren por ahí preguntar, simular, y recién después, cuando uno está convencido, poder aplicarlas. ¿Para qué vamos a estar nosotros? Para, y ayudándonos, por supuesto, en el socio, en el socio de las garantías recíproca, naturalmente, es perderme el miedo, ganar esa confianza. Yo creo que, como estaban diciendo bien, esta pandemia nos hizo perder también el miedo a todo, a la distancia, y nos hizo tener mucha gana y mucha avidez de información. Este es un momento en el cual las empresas están informando mucho, capitalizando y optimizando su tiempo, y esto para nosotros es muy importante, nos dio un empuje muy fuerte hacia ese sector. Quería también el tema de información, darle dos últimas news muy interesantes. Estamos organizando para las primeras dos semanas de septiembre dos encuentros para conocer oportunidad de negocio en Perú y en Guatemala, en colaboración con las cámaras de comercio de esos dos países. Y por el otro lado, lanzaremos en el mes de septiembre un tema muy interesante. Lanzaremos la posibilidad de las empresas de acceder al servicio de capacitación dual, el programa de capacitación dual es una de las experiencias internacionales más relevantes para las empresas nacidas en Alemania. Así que la cámara ¿Por qué nos explicas un poco, Claudio, qué se trata eso? La capacitación dual, la formación dual, digamos, es una de las herramientas estratégicas más relevantes de Alemania para su sistema productivo y lo que hace es que los estudiantes de los secundarios, en particular de los secundarios técnicos, puedan hacer en los últimos dos años parte de la actividad en aula y parte directamente en las empresas. Esto genera que los chicos que salen de los secundarios técnicos ya tengan una experiencia concreta a nivel de trabajo porque ese es un gran problema, digamos, el desconocimiento de la realidad del mundo del trabajo. Y por el otro lado, las empresas y las escuelas generan, digamos, estudiantes y futuros trabajadores, digamos, capacitados en las cosas que se necesitan para el desarrollo económico y sobre todo asegurando un lugar de trabajo para los jóvenes, que es uno de los puntos más relevantes. Este trabajo, este programa tiene años y años en Alemania y ha generado un poderío industrial que todos nosotros conocemos. Eso ahora estaba siendo a disposición solo de las empresas alemanas. La Cámara Alemana puso eso a disposición de la Eurocámara y desde septiembre lo lanzaremos a los socios de las Cámaras europeas, italianas, españolas, portuguesas, etc. Excelente. Es un tema de verdad muy importante. Fue una decisión muy interesante de Alemania, del gobierno alemán, de las Cámaras de Comercio y de poderlo abrir también a nuestro sistema productivo. Así que la verdad que es una cosa estratégica para crear el desarrollo de las pymes en los próximos años. Claudio, nuestro amigo Gerardo en la operación me está haciendo notar que se nos termina a la hora. Que espere dos minutos que tengo que pasar un aviso. Bueno, primero te agradezco mucho Claudio, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, director general, te agradezco muchísimo y bueno, estaremos en contacto espero en el programa que viene y le dejo la palabra a todos. Y modestamente debo decir que este programa está hecho con toda la pasión. Digamos que Claudio Farábola es el secretario general, vos, Francisco Tosi, vicepresidente y quienes hablan también ocupando el mismo puesto. Ponemos lo mejor de nosotros, esto no es un programa enlatado o un programa que se hace para vender nada. Lo único que hacemos nosotros es atar y acercar al empresario mediano, porque los grandes ya tienen todo lo suyo, mediano, los profesionales a lo que es la relación Italia-Argentina. Nosotros somos el hilo conductor, la Cámara del Comercio Italiano y por eso estamos abriendo ahora al socio digital que vamos a ponerlo después en funciones directamente, seguramente antes de fin de mes, que ya falta poco, una vez que la Comisión Directiva lo apruebe. Esta, digamos, nuestra Cámara está presidida por el ingeniero Giorgio Aliata de Monterreales y todos formamos un equipo de trabajo. Tanto es así que se ha sumado a la producción Ana María Donato que está trabajando activamente y es una empleada de la Cámara. Bueno, yo creo que nos tenemos que despedir hasta el próximo programa. ¿Qué te parece, Francisco? Hasta el próximo programa, Arturo. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hasta. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0 147. Buenos Aires, Ciudad. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas ítalo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!